¡Hola! Somos un nuevo idioma, youtubers y seamos al actor de Megal. ¡Vamás! Que tenía muchas ganas de escuchar este mes, ¿eh? Ok, nada más esta... no puedo hablar. Vestido con talante, digno de un gran terror. Un demonio elegante, siempre va con bastón. No saben de la vida y yo decido quién. Pueden vivir felices o tristes como ven. Porque da igual lo que seas o que seas si no tienen dónde ir. Bienvenidos a mi hotel. Ando con un flujo cargado de espalto. Mirando, saben que me deben algo. A tantos me pesco lo que es mi bando. ¡No los pactos con el putesimo diablo! Si lo empiezan yo lo voy a terminar. Tengo la clase que tú no pudiste dar. Bienvenidos al show, acaba de comentar. Lo siento por la espera, gracias por sintonizar. Con el diablo no se juega. Cuando tu alma siquiera puedo tener. No pises de sobremanera. Porque tu padre podría ser. Y sin clases de canto. Más con las pautas del show. Baja el televisor y no pises en un cambio. El demonio del estadio. ¡Ojo! Así me llaman. Sintonista mi programa de la noche a la mañana. Y si jugamos a tu propio juego. Ya sabes quién gana. No preguntes al diablo. ¿Qué pasó tiempo atrás? ¿Por qué fueron siete años? De maniobrar el mar. Ni donde los soberanos. Nadie tiene lo que gano. Si son overlords. Duda de sonor. Porque ya tengo ador. En la palma de mi mano. Al hotel le di más color. ¡Ja! Si pones miedo, sienta mejor. ¡La tecnología es un horror! ¡Que tome el televisor! ¡Lili! Sé que me conoces bien. Carriza me dio el pobre Lucifer. Un demonio no siente pena. Tan solo espera. A que me libre de mis cadenas. ¡Ja! Con el diablo no se juega. Cuando tu alma siquiera puedo tener. No pises de sobremanera. Porque tu padre podría ser. Y sin placer de canto. Más con las pautas del show. Apaga el televisor y no pises en un cambio. El demonio de la radio. Palazón. ¡Qué radio hotel! ¿Quién va primero? Tanto poder. Que ha de tu encierro. Ven, sal y ve. Que no soy tierno. Cuando piensas que muero no moriré. Yo soy el mismo infierno. Vestido con talante. Digno de un gran terror. Un demonio elegante. Siempre va con bastón. No saben de la vida y yo decido quién. Puede vivir feliz o triste como ven. Porque da igual lo que seas o que sea. Si no tienen donde ir. ¡Bienvenidos a Dioses! Nadie sabe nada. En poco tiempo seré libre, camaradas. Todos podrán ver el poder que nadie pensaba. En cuanto saque mis alas. ¡Ja, ja, ja! Con el diablo no se juega. Cuando tu alma siquiera puedo tener. No pises de sobremanera. Porque tu padre podría ser. Y sin placer de canto. Más con las pautas del show. Apaga el televisor y no pises en un cambio. El demonio de la radio. ¡Para las dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, shit! ¡Ah, güerita! La Megal no se que insiste. Pero su temazo está en otro nivel. ¡Uh, ju, ju! Es el rollo clásico. Ay, ay, ya. Y está en otro. No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. Lo digo. Me va a sentir ese toque especial. Algo así. ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Uf! Me calienta. ¡Ju, jaja! ¡Ju, jaja! ¡Ju, jaja! ¡Ju, jaja! ¡Ju, ju, jaja! ¡Ju, jaja! ¡Ju, jaja! ¡Ju, jaja! Hace muy poco vi la serie. Y me encantó. Como hace un mes. Algo así. Y debo decir. Está piola. ¡Esta piola! En pocas palabras, ahora son esta piora Y este rap ufffue from de Megal siempre se supera más obviamente Tenía muchas ganas de escuchar este tema Si, dejé pausa algunas reacciones, algo así La otra semana se vienen otras reacciones diferentes Es tuyo, sabes que sé, deja tu like, te suscribes, activa la campanita Y Megal es una máquina Yo me despido, bye 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 Y como dije la otra vez ¡Me voy a las cariñas a esa putia!